Conociendo como Chapo Guzmán, es un narcotraficante y criminal mexicano, líder del cartel de Sinaloa. Después del arresto de Ociel Cárdenas del cartel del Golfo, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas en México. En 1993 fue detenido en la ciudad de Guatemala y extraditado a México, pero ocho años después escapó de la prisión de máxima seguridad del Puente Grande Jalisco. Esa tarde se informó que el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Luera, alias El Chapo, no había sido localizado en su celda desde las 7 de la mañana. Dichos datos fueron difundidos por la página falsa de ABC, la cual notó que el delincuente había desaparecido junto con los guardias que lo custodiaban en un cambio de celda de rutina. Asimismo detalló que se encontró un vehículo de traslado de prisión a un kilómetro de distancia. La nota también subraya que El Chapo no fue localizado en el penal de Altiplano, error que delató la nota falsa, pues se encuentra recluido en el Cerezo 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua. En redes sociales dicha información se hizo viral, pues habría representado la tercera fuga del capo mexicano.